Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es magdalenas de mantequilla hoy la receta perfecta para disfrutar en los desayunos y en nuestras mediendas vemos lo fácil que lo hemos preparado, pues nos ponemos manos a la obra antes de comenzar voy a comentar que yo lo voy a hacer en robot pero perfectamente se puede hacer o con varillas eléctricas o también a mano como hicimos el bizcocho de mantequilla vamos a comenzar añadiendo 280 gramos de azúcar en un bol a continuación vamos a añadir 300 gramos de mantequilla yo la tengo a punto pomada, voy a aprovechar lo que nos queda aquí en el bol ahora si, bajamos el brazo del robot y comenzamos a batir este paso es muy importante, tenemos que batir muy bien el azúcar junto con la mantequilla hasta que veamos que nos ha cambiado la textura, que nos ha cogido un color blanquecino en este momento bajo la velocidad de la máquina porque le tenemos que añadir una cucharada de esencia de vainilla seguimos batiendo y de nuevo paro la máquina porque voy a incorporar la masa que se nos queda en las paredes para que quede todo bien batido esto lo vamos a ir haciendo de vez en cuando y una vez ya lo tenemos de nuevo bajamos el brazo y seguimos batiendo de nuevo vamos a bajar la velocidad de la máquina porque le vamos a añadir la ralladura de un limón que no nos gusta el limón lo podemos cambiar por la ralladura de una naranja vamos a batir un poquito más y cuando la tenemos en este punto tal y como os muestro habéis notado lo que os comentaba ha cogido un color blanquecino está totalmente incorporada el azúcar junto con la mantequilla pues ahora en este momento tengo aquí 5 huevos que los vamos a ir incorporando de uno a uno añadimos uno mezclamos y una vez está completamente mezclado añadimos el siguiente no lo podemos añadir hasta que veamos que está completamente mezclado mirad ahora os lo muestro bajamos el brazo de la máquina batimos y vamos a incorporar el primer huevo mirad una vez ya lo tenemos así que está completamente incorporado que ha vuelto a estar la masa igual que al principio cuando teníamos la mantequilla y el azúcar solo veis no sé si ahora sí veis está totalmente incorporado pues ahora en este momento se le añadiría el segundo huevo este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los huevos seguimos batiendo y una vez ya lo tenemos bajamos la velocidad de la máquina y sin parar de batir vamos a añadirle 70 mililitros de leche nada con un chorrito muy fino como me habéis visto en la imagen seguimos batiendo y a continuación añadimos nada un pellizquito de sal a continuación vamos a añadir 370 gramos de harina de trigo común la de todo uso he bajado la velocidad de la máquina porque si no aquí se forma la marimorena seguimos batiendo y cuando ya tenemos toda la harina incorporada en este momento añadimos 15 gramos de levadura química o polvo para hornear si por ejemplo lo estuviéramos haciendo a mano la levadura la vamos a incorporar en la harina y la vamos a ir tamizando en este momento yo tenía la harina tamizada y no me hacía falta pero si lo estáis haciendo a mano con varilla de mano incorporar la levadura en la harina vamos tamizando y vamos integrando como lo hicimos en el bizcocho de mantequilla y cuando ya hemos terminado de batir tenemos que tener una masa tal y como estáis viendo en la imagen que es una masa muy aireada se nota que es esponjosa pues en ese momento la vamos a dar un reposo en la nevera de una a dos horas mirarla no está estado en total dos horas y ahora vamos con las cápsulas las cápsulas podemos meterlas en bandejas de casquets o en flaneras porque las metemos en bandejas de casquets y las cápsulas porque así cuando empiezan a subir no se abre la cápsula y entonces si o si es obligatorio que suba para arriba es un pequeño truquillo para que no salga la magdalena con copete ahora os voy a dar varios truquillos para que la magdalena salga con copete y ahora para rellenar las cápsulas yo tengo aquí una cuchara de helado podéis utilizar cualquier utensilio que tengáis en casa y os resulte un poco cómodo al rellenar las cápsulas mirar otra parte importante tenemos que rellenar las cápsulas algo más de la mitad pero dejando aproximadamente sin llenar como un dedo como estáis viendo la imagen vamos rellenando y ahora también otra parte muy importante el precalentar el horno precalentar el horno a lo máximo que tengáis a tope y una vez ya los tenemos todos llenos ahí y precalentar el horno lo vamos a precalentar con 10 minutos antes de llevar la primera bandeja mirar otro truquillo para que no salga el copete de la magdalena es añadirle el azúcar y no le vamos a añadir mucha cantidad de azúcar porque si le añadimos mucha cantidad de azúcar lo que vamos a hacer es que la magdalena no suba del medio va a subir la magdalena por el sitio que le deje el azúcar va a salir para que me entendáis como por los laterales no va a subir del medio mirar luego os lo voy a mostrar para que veáis a lo que yo me refiero horno ahora una vez ya las tenemos horno vamos a bajar el horno si lo tenemos a tope lo vamos a bajar a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 12 a 15 minutos vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirar ya tenemos aquí las primeras y mirar que bocado y que pinta habéis visto el copete que os decía eso es lo que necesitamos el copete se hace aparte de por el azúcar que le hemos añadido que ha sido poquita también por el contraste de la temperatura al tenerla muy fuerte lo que hace es que suba la masa del medio entonces por eso se forma el copete de la magdalena es muy importante el precalentar el horno 10 minutos antes a tope y luego bajar el horno a 220 grados las nuestras han estado en total 12 minutos aquí tenemos la segunda bandeja añadimos el resto añade una más y mirar vamos a añadir en esta mucha azúcar para que veáis a lo que me refería al principio que os explicaba que no es necesario el añadir mucha azúcar a la magdalena porque si no no va a salir ese copete del medio vamos que el azúcar le va a estorbar a la magdalena que suba para arriba mirar estas son las que le hemos añadido mucha azúcar veis estas son las que le hemos añadido poquita azúcar veis han subido del medio y sale una magdalena perfecta pero si le añadimos mucha cantidad de azúcar lo que nos va a hacer es una costra y va a buscar la masa por el lado que no tiene el azúcar veis se sale por un lateral mirar esto es a lo que yo me refería este es otro truquillo para que os salgan las magdalenas con copete mirar así siempre os salen unas magdalenas perfectas nada con que espolvoremos un poquito de azúcar así por encima salen perfectas como estáis viendo la imagen en total os muestro todas mirar aquí tengo otra se hace una capa de azúcar no le deja subir ¿qué hace? lo abre por un lado sube la masa por un lado no sube por el centro eso es lo que os quería mostrar y que vierais que no se debe de añadir mucha cantidad de azúcar al meterla otro punto también muy importante que no tenemos que añadirle azúcar mucho antes de meterla al horno se añade azúcar según la hemos llevado y aquí ya lo que os decía antes lo que iba a comentaros antes nos ha salido en total 31 unidad va a hervir un poquito según la cantidad que le añadamos a cada cásula pero salen bastantes 31 unidad de unas deliciosas magdalenas que ya las tenemos listas para ser compartidas con un buen café chocolate un buen colacao nada a disfrutar os voy a enseñar el bocado también como queda por dentro y ya viendo como sale el papel que si nos sale así el papel que no se queda la magdalena pegada tenemos una masa perfecta mirar que esponjosa parto un trocito y no me digáis que no que bocado que esponjoso vamos perfecta es perfecta es perfecta y mirar que esponjosa la empujo y vuelve a su sitio igual de la otra manera lo voy a acercar un poquito más porque creo que no se ve bien voy a ver si se puede ver algo mejor así acercándola porque quiero que lo veáis todo bien que no os perdáis ningún detalle nada una magdalena que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que te va a encantar y como no como siempre os digo antes de terminar me gustaría comentaros que para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales recetas de casa lm donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos hacer en casa abajo en la cajita o casilla de información que está en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que son muy fáciles para preparar y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm en la y donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas ellas bajas en calorías igual abajo en la cajita de información o casilla de información que está en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y suscribiros si también queréis también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos a todos también que le echéis un beso lo que que le echéis y la y lo que Gracias.